No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en caque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mis hechos Que endulzan mi alma, que tiene mi mente Sónete en mi cuerpo Para qué dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en caque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Oye en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y en todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y en todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y en todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Yo pienso que No son tan inútiles Las noces que te di Te marchas y que Yo intento discutirtelo Lo sabes si lo sé Al menos chiedo a te Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Te ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta pep Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a verme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dibes lo siento No te quiero Y te muevas Con esta historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego Márchate ¿Por qué de mí? No debieras Preocuparte No debes Provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Y mis problemas Te he perdonado Y en cambio tú Dibes lo siento No te quiero Y te muevas Con esta historia Entre tus dedos De nada ¡A la De nada De nada De nada De nada De nada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No comprando y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Conté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprando y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Es solo por tu amor Serían las noches Me conquistó Me conquistó Solo tú Solo tú Amor Me conquistó Así como lo hicieron Los minutos son horas Sin tu compañía Encuentro sentido en esas tontas palabras Y los poemas de Neruda Son solo palabras Que tu amor es como droga Que me vuelve sensible Percibo el aire Lo imperceptible Lo imperceptible es como el uno, dos, tres Que marca mis pasos Sin ese ritmo En mi vida soy un fracaso Solo por tu amor Que yo vivo Por favor no me pongas nunca el dolor De vivir sin tu calor y tu pasión Serían las noches eterno abismo Si supiera que tu dueño no soy yo Que tu dueño no soy yo Tu amor me conquistó La lara y solo tú Solo tú Amor me conquistó Quiero decirte, quiero contarte, quiero cantarte y expresarte Pero mi pobre ingenuamente no hace más que compararte Con el aire, con el mar, con la tierra, con el fuego Y es que encuentro tu pasión, la fuerza de todos ellos Tu boca la esencia que purifica mi alma Tu rostro la clave que inmediato me desarma Y no he visto algo tan bello como tu cabello Dulce tela de esa fin en la cual Me enredo pero me mata el hecho de saber que no soy tu dueño Que te puede decir en la mañana cual furtivo sueño Como el agua indomable que mis dedos escapa Como medieval ladrona de espada Y que aparte tengo miedo que tus ojos ya no sean para mi Que los recuerdos sean lo único que me queden de ti Que te escapes como el aire Que se escapa un globo Que te escapes en la fase de algún feroz lobo Yo sé que tanto amor puede sonarte a locura Pero no me culpes, eres tú quien juega con mi cordura Cuando juegas a la mala te haces la dura De repente eres calor, amor, pasión y lujuria Eres linda, eres loca, eres justo mi tipo Quiero ser tu demonio, también tu angelito Concluyo que el amor es de lo más frustrante Entre palabras busco pero no hay una que canse Quieras decirte más que mil palabras Y encuentro, encuentro Porque es algo inexplicable nuestro amor Que solo reza decir Tu amor me conquistó Y solo tu, solo tu amor me conquistó Solo tu, solo tu amor me conquistó Solo tu, solo tu amor me conquistó Oh yeah, 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 yeah Gracias por ver el video He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Que no dejaría Tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Amanece un nuevo día Otra noche sin dormir Recordando los momentos de mi vida Junto a ti En la puerta del colegio Donde yo te conocí Un tropiezo y unos libros Los que cayeron para que mirándonos los dos Habláramos sin voz Yo nervioso y tú apenada Sentimos que el amor Se despertaba Cada puerta de un colegio Cada puerta de un colegio Es la que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Ahora que no estás aquí Cada puerta de un colegio Es como una mirada atrás Cada puerta de un colegio Es donde puedo ir a llorar Pensando que estás detrás Pensando que estás detrás Te sentabas a mi lado En las clases de inglés Entre risas y caricias Planeábamos qué hacer Cuando el año se acababa Me dijiste escúchame Tengo que cambiar de curso Y me iré muy lejos Pero pronto volveré El mundo se me hundió Me rogaste que te esperara Pero es tan duro amor Te echo de menos Cada puerta de un colegio Es culpable de nuestro amor Cada puerta de un colegio Es la que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Ahora que no estás aquí Cada puerta de un colegio Es como una mirada atrás Cada puerta de un colegio No es donde puedo ir a llorar A soñar A esperar Tengo un colegio Tengo un colegio De menos Tengo un colegio Tengo un colegio Tengo un colegio Estuve leyendo tus viejas cartas Donde me hablabas de amor Usando palabras querías decirme Ya no puedo estar sin vos ¿Y dónde quedo ahora? Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor de mi amor Creímos que todo había cambiado No había razón ya para estar mal Pero el otoño golpeó nuestra puerta Y como una hoja nuestro amor murió ¿Y dónde quedó? Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor de mi amor A veces los sentimientos no se pueden manejar Y cuando nos atrapan no podemos escapar Y es así Nuestro corazón sufre ¡Gracias! ¡Gracias! Y sigue y sigue dando vueltas y vueltas La loca rueda de la vida Y sigue rodando en mi cabeza El enigma cautivante El enigma cautivante de tu voz ¡Gracias! Y sigue y sigue dando vueltas y vueltas Y sigue dando vueltas y vueltas ¡Gracias! 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 A esta noche blanca A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado Que así La noche dura Un poco más Más allá de la vida La mañana nos trae Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos De repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Que así La noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De creer Poco a poco El arraso Boca a boca Despacio Aliento Aliento Y suspiros Tibios Anochecer Tan enamorados Que así La noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De creer Contigo Contigo No sabía De tristezas Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieran Llorar Yo sabía De cariño De ternura Porque a mí Desde pequeño Eso me Enseñó Mamá Eso me Enseñó Mamá Eso y muchas Cosas más Yo jamás Sufrí Yo jamás Lloré Yo era muy Feliz Yo vivía Muy bien Hasta que Te conocí Vi la vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque con Muy poco Amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía Amar Porque ahora Pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo vivía Tan distinto Algo hermoso Algo divino Lleno de Felicidad Yo sabía De alegrías La belleza De la vida Pero no De soledad Pero no De soledad De eso Hay muchas Cosas más Yo jamás Sufrí Yo jamás Lloré Yo era muy Feliz Yo vivía Muy bien Hasta que Te conocí Vi la vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque con Muy poco Amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía Amar Porque ahora Pienso en ti Más que ayer Mucho más Amor Si ál Amor ¡Gracias! Ahora quiero que me digas si valió o no la pena El haberte conocido porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete salte de mi pena Vete, no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete salte de mi pena Vete, vete salte de mi pena Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera un pez nadar sin agua ¿Cómo pudiera un pez nadar sin agua? Como pudiera un pez nadar sin agua Oh, no, pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera calmar mi aflicción, como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría robar tu corazón, como quisiera lanzarte al olvido, como quisiera guardarte en un cajón, como quisiera borrarte de un sonrido, me encantaría cantar esta canción. Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Yo muero por ti, por él, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así, traendo eso, a tu casa yo fui, no te encontré. Rallando el sol En el parque, en la plaza, en el cine, yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Rallando el sol Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol Viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol Rallando el sol Y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol Rallando el sol Y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol Rallando 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 el sol sin nada, a ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rengor barato, a ti que te gusta ir de Marte y repartiendo culpas que son solo tuyas, a ti que estoy hablando a ti porque no hay nadie más que entienda lo que digo, a ti que te pongo el valor para pelear con ti, a ti que te consueles por cubrirte de chanel las huellas de mis besos, a ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada. A ti que por despecho estás pensando con los pies, a ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía, a ti ya no te queda nada, ya a mí me queda por lo menos este síndrome incurable de quererte tanto. a ti ya no te queda nada, a ti que te pongo el valor para pelear por ti, a ti que te consueles con cubrirte de chanel las huellas de mis besos, a ti ya no te queda nada, a ti ya no no te queda nada, nada. Cuando fue la última vez que viste las estrellas Con los ojos cerrados y te aferraste como un náufrago a la orilla De la espalda de alguien Cuando fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre Cuando fue la última vez que te besaron tanto Que dijiste mi nombre cuando te ganó el orgullo Y escogiste el llanto por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Nunca Cuando fue la última vez que te sentiste sola Y llegaste a odiar Cuando llegó a convencerte el maldito despecho Que un clavo saca a otro Cuando te olvidaste que el caso no es entenderse Sino que aceptarse Cuando, cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando, cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Si se sanó tu herida borra también la cicatriz Y si un día nos vemos Y si un día nos vemos Haz el favor de contestar Cuando, cuando, cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando, cuando, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Niña, hoy serás niña por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte a llenar placer Niña, hoy serás niña, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate al norte haciendo Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar hacia el rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no vuelvo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos, no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, aún no te siento Y ya no vuelvo más de amor Entrégate, aún no te siento Tengo mis razones Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en él y yo Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar Me va a extrañar al despertar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar A veces en mi cuarto estando solo quisiera acabar con todo Siento que en esta vida no tengo chance Que todo lo que hago es un percance Y es precisamente en ese momento en que de mi mala suerte Yo me lamento en que tú te apareces Con tus caricias me besas la espalda Me das una sonrisa, me dices flaco Olvida el fracaso, a la envidia no le hagas caso Por ser siempre así, siempre así Estas tres notas son para ti Recuerdo aquel día en que te conocí Muchos amores empiezan así Que feo, que creída Eso pensamos ¿Quién diría que nos enamoramos? Si no fue el destino, ni tampoco tus amigas Lo que nos unió de por vida fue el hablar claro Como dos amigos sin dejar los defectos Escondidos, ¿sabes qué pelada? Me gusta hablar sucio Pero tú dijiste no me importa si me quieres mucho Por ser siempre así Siempre así Estas tres notas son para ti Tres notas Recuerdo todas esas cosas que juntos vivimos juntos Aunque fueran chiro las veces que tú Con tus loqueras, cogías mi gorra, jugabas la rapera Los primeros besos, las primeras huidas Y las primeras caricias atrevidas Y de aquella vez que jugando en mi cama Fuiste mía Un viernes de mañana Desnuda Y con el corazón en la mano Me abrazaste, me besaste y me dijiste Te amo por ser siempre así Siempre así Estas tres notas son para ti Tres notas Son para ti Tres notas Sabes, yo sé que a veces quisieras coger y matarme Pero eso es a veces ¿Sí? Sabes, yo sé No soy un galán Soy callejero Un chance patán Pero te quiero Eso no lo niego Pero al ser dominado Le tengo miedo Dime necio Dime terco Dime impracto Dime todo eso Pero Dímelo con tacto Y si alguna vez Te hice llorar Fueron palabras que no quise mencionar No es un muy cursi Eso tú lo sabes Pero en el mundo Pero en el mundo no hay quien más te ame Por ser siempre así Siempre así Escucha Estas tres notas Son para ti Tres notas Son para ti Una canción sencilla Con solo tres notas Y son para ti Son para ti No sé tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos De tus besos Tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio Que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi amor Mi amor En mi almuerzo te dejo de pensar En mi almuerzo no te dejo te dejo de pensar En las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú. En las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo. En las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo. En las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo. No sé tú, pero yo me enfermo. Cuánto vacío hay en esta habitación. Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura, cuánta dulzura diluyéndose del tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños de llanto, goteando en tu piel. Iluminada y eterno. Iluminada y eterno, enfurecida y tranquila. Tanta de hierba y de la tierra de hierba ibas volando dormida con una estrella fugaz. Te confundí a otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz, déjame llorar Déjame llorar por ti, déjame llorar Cuántas nostalgias, durmiendo en el desmán He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño las escribo solo Millones de hojas callé con tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella junta, sé como un milagrano Te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo que siempre he dejado es porque nunca había amado con un amor así tan bravo Yo necesito más de ti que del agua para vivir Yo necesito más de ti que del aire para respirar Tú eres la vida de mi vida Yo necesito más de ti que del sueño para dormir Yo necesito más de ti que cualquier cosa para vivir Yo necesito más de ti que del aire para respirar Yo necesito más de ti que del aire para respirar Es igual que cerrar los ojos frente al sol Su luz es tan fuerte como este amor Que me atormenta hasta en la oscuridad Yo necesito más de ti que del aire para respirar Yo necesito más de ti que del aire para respirar Tú eres la vida de mi vida Yo necesito más de ti que del sueño para dormir Yo necesito más de ti que del aire para respirar Yo necesito más de ti que del aire para respirar Yo necesito más de ti que cualquier cosa para vivir Tú eres el mismo infinito Pero volverás a ser mía porque te amo Vienes más de ti que del aire para respirar Porque te amo americanos Es un momento acércate a mí Es un momento acércate a mí Es un momento acércate a mí Ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí, no sabes fingir Mírame, no me evites más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón Ya en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No, yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo, que me salgo para hablar de una oportunidad Pero tu silencio me destruye No hay piedad No hay piedad A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir ¿Cuál es tu temor? Que yo, que yo, que yo, que me salgo Que yo, que yo muera de tristeza Mi pasión te regalé Mi pasión te regalé Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo, que yo, que yo, que yo, que te deshidratar corazón, no merezco que pretendas olvidarme, no, yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera hacer, yo, que te amé con ilusión, no merezco que pretendas olvidarme, no, yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte, no, yo, que te amé con ilusión, No, 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 no No, 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 no Mamá quiero ir Mamá quiero ir Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón perdí Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más ¿Pero de qué manera? Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo que no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Lo siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tantas veces Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Igual si tengo corona Solo importas tú Y yo no sabía que también existe Un sitio sin tu hogar Y he puesto a otra Era solo parte de este juego Y mientras yo jugaba tú ibas en serio Fui tonto y no lo niegué Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tantas que solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Entre tantas que solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Mil disculpas me he inventado hoy Mil disculpas que no me han servido Obligándome así Una historia importante Una historia importante Quiero que sea Quiero que seas tú Quiero que sea No me atreverida Abro bien los brazos que deseo aquí Que un sueño me lleva lejos Mientras tú no sabes qué pensar de mí Mi inocencia puede ser la mía Pues tal vez tenemos que crecer aún Son excusas, son evasivas Si te busco, tú te escondes Luego vuelves Párate un instante Te hablo claro Como sé que quieres tú Solo me importas tú No me atrevo a liberarme Y mi vida se complica así Cuando te amaré Cuando te querré Oh,acién a ti Cuando te amaré cuando te querré, cuando te amaré, cuando te querré. Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Traendo el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rallando el sol Rallando el sol Me duele tanto estar así Rallando el sol 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 Rallando por ti Rallando 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 tu amor Ay, 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 cada vencedor Allongando por ti No puedo dejar de extrañarte a ti No puedo dejar de soñar, de soñarte a ti No puedo dejar de escucharte al ritmo de la lluvia No puedo dejar de quererte cuando no estoy con vos No puedo dejar de pensar, de pensarte a ti No puedo dejar de abrazar, de abrazarte a ti No puedo dejar de besarte, ni dentro de mis sueños No puedo dejar de quererte cuando no estoy con vos No puedo dejar de pensar que te quiero No puedo dejar de pensar que te extraño a ti No puedo pensar, no puedo pensar en mí Solamente pienso en ti No puedo dejar de inspirar, de inspirarme en ti No puedo dejar de escribir poemas para ti No puedo dejar de escucharte al ritmo de la lluvia No puedo dejar de escucharte al ritmo de la lluvia No puedo dejar de quererte cuando estoy con vos No puedo dejar de escucharte al ritmo de la lluvia No puedo dejar de pensar que te quiero No puedo dejar de pensar que te extraño a ti No puedo dejar de escribir poemas para ti No puedo pensar, no puedo pensar en mí Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti No puedo dejar de pensar que te quiero No puedo dejar de pensar que te extraño a ti No puedo pensar, no puedo pensar en mí Solamente pienso en ti 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 Solamente pienso en ti